Pata, 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 pata. Desde la sala de operaciones del Consejo Nacional Electoral nos encontramos en este paso para interactuar con la maquinaria que servirá para las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Desde el Partido Comunista de Venezuela, invitamos a los sectores populares, a los trabajadores y trabajadoras, a los campesinos, a los comuneros, a los mujeres y estudiantes, a votar por la opción revolucionaria. Esa oportunidad de tener una expresión de estos sectores en la próxima legislatura de la Asamblea Nacional. Este 6 de diciembre, otro caso cantará. Vota Partido Comunista de Venezuela. Vota Partido Comunista de Venezuela.